El alcalde de Guadix ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto con la concejala de Bienestar Social para mostrar su preocupación por la disminución de las ayudas que recibirá el Ayuntamiento Occitano en programas relacionados con los servicios sociales. En concreto se trata del programa de integración social donde Guadix, a pesar de quedar el segundo mejor clasificado, ha visto mermado la participación de la Junta de Andalucía, que solo destinará este año 15.000 euros de los 57.000 que anualmente destinaba al desarrollo de este programa. Escuchamos al alcalde de Guadix y a la concejala de Bienestar Social durante la rueda de prensa de esta mañana. Vamos a tratar un tema que a nosotros nos está preocupando sobremanera, por una doble vertiente, una vertiente porque estamos hablando de servicios sociales que son básicos y, en segundo lugar, porque estos servicios sociales llevan parejos una serie de programas y, además, de una serie de programas llevan parejos algo que es muy importante, una serie de personas que están desarrollando unos programas, por tanto, empleo. Estamos viendo con preocupación que todos los programas que la Junta de Andalucía ha convocado para este año están sufriendo una merma muy importante, tan importante como que uno de los fundamentales para esta zona, como era un programa que se basa en luchar contra la exclusión social. Son zonas de exclusión social que hay bastante en Andalucía. Puede haber, pues, en torno, yo tengo aquí el listado de municipios, pero en torno a los 30 municipios de Andalucía que tienen una serie de características fundamentales a la hora de plantear cuáles son los problemas de su población y, dentro de esa población, problemas específicos que le afectan a una parte pequeña, ¿no? Dentro de los cometidos que tiene la persona que lleva este programa está el contactar con empresas que se les bonifica para que contraten a personas que tienen, pues, unas cualidades que no son las que se solicitan, pero que entendemos que se les da una oportunidad que muchos de ellos la aprovechan para que puedan salir adelante en ese mercado de trabajo. Dentro de las medidas de concurrencia que convoca la Junta de Andalucía, nuestro programa ha quedado el segundo de toda Andalucía. El único programa mejor que el nuestro, valorado por la propia Junta de Andalucía, ha sido el del Ayuntamiento de Sevilla, en donde estaba trabajando, pues, en una serie de barriadas marginales. Pues, ¿la sorpresa cuál ha sido? Pues, que teníamos 57.000 euros y de los 57.000 euros nos lo han dejado en 15.000. Es decir, no han pegado un recorte del 73%. Es cierto que el recorte ha sido en todo, en todo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que dicen una cosa y hacen otra. Dicen, nosotros no hacemos recortes sociales, pero un programa que el año pasado tenía una financiación de más de 5 millones de euros, lo han dejado en 2 millones y medio. Es decir, le han pegado un recorte del 50%. Pero lo más escandaloso para nosotros es que el programa de Guadix, que era el segundo mejor valorado, pues, se le quita el 73%. Pasa de 57.000 a 15.000. No es cierto, como se dice de la consejería, que esto pueden ser competencias que se puedan asumir dentro de los servicios sociales básicos, como ellos dicen, y servicios sociales comunitarios, porque también, en principio, a servicios sociales comunitarios, que son los servicios sociales básicos de los ayuntamientos, ya desde el Ministerio, desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía también nos han metido un recorte de casi 10.000 euros. Entonces, es un contrasentido que te digan, que te quiten dinero y, además, te digan que asumas competencias que no son nuestras. Y, como muy bien solemos decir, obras son amores y no discursos, discursos huecos, llenos de falsedades, que quedan, bueno, pues, lo que son los papeles, los papeles que ahora mismo ha estado presentando nuestro alcalde, pues, van dejando en evidencia. A mí me gustaría decir que nos veremos próximamente para decir que la Junta de Andalucía ha rectificado que la Junta de Andalucía nos ha dejado por lo menos como estábamos el año pasado. Pero mucho me temo que por las noticias que nos van llegando, telefónicamente ya nos han comentado que el resto de los programas vienen con un recorte de entre el 50 y el 100 %, lo que significa que si algún programa trae el recorte del 100 %, y el ayuntamiento no lo puede asumir, lógicamente quedará eliminado. Precisamente en el programa de mayores ya nos han dicho que tenemos un mínimo del 100 % de recorte, de descuento. Y yo, pues, sí quiero hacer aquí una reflexión, sin que se me malinterprete y sin malicia de ninguna clase. Pero sí me gustaría saber para qué vale la publicación de tanto libro blanco sobre envejecimiento activo, tanta propaganda desde la Junta de Andalucía, tantas fotos, mucha propaganda y muchas fotos. Y ahora ese trabajo de envejecimiento activo y saludable lo tenemos que hacer los ayuntamientos con personal propio y con recursos propios.